Aquí hay que bailar un poquito de pop Al pasar por la pata del sol Por si yo vi a la gente joven anda Por si yo vi siempre al aire de seguridad En un momento comprendí que el futuro ya está allí Si yo caí enamorado de la moda juvenil De los chistes y rebajas que yo vi Enamorado de ti Si yo caí enamorado de la moda juvenil De los chicos, de las chicas, de los maliquís Enamorado de ti Rafa, los huevos son de ocasión Aunque cortan tus pantalones Vamos, quítate el cinturón De las tardes de los dos Vamos a cantar Si yo caí enamorado de la moda juvenil De los chistes y rebajas que yo vi Enamorado de ti Si yo caí enamorado de la moda juvenil De los chicos, de las chicas, de los maliquís Enamorado de ti Venga, a ver, ¿cómo quiere ser campeón? Si yo caí enamorado de la moda juvenil De quién? Enamorado de ti Otra vez, venga Si yo caí enamorado de la moda juvenil De quién? Enamorado de la chica, de los maliquís Enamorado de ti Si yo caí enamorado de la moda juvenil De los pepios y rebajas que yo vi Enamorado de ti Si yo caí enamorado de la moda juvenil De los chicos, de las chicas, de los maliquís Enamorado de ti A ver si escucháis este ritmo de batería Ahora, aplausos gordos Y ahora este Eso es A ver si escucháis este ritmo de batería A ver si escucháis este ritmo de batería El que nos viene en la calle Al sol de ponerte hay tributos ocultos Cerca del río Esperando que caiga la noche Hace falta valor Hace falta valor Venga la escuela de calor ¡Vamos a movernos! Sé lo que tengo que hacer Para conseguir Que no estés loca por mí Ven a mi lado Y comprueba el tejido más Cuida esas manos El San Paloma sobrevuela El peligro aprendió En una escuela de calor ¡Vamos allá! Vas por ahí sin prestar atención Y cae sobre ti una maldición En las piscinas privadas Las chicas desnudan sus cuerpos al sol No des un paso No des un mal paso Esto es una escuela de calor A ver esas caderas Y cae sobre ti una maldición Esperando que caiga la noche Hace falta valor, hace falta valor Ven a la escuela de calor A mí me gustaría que cantaran con nosotros ¿Te parece bien? ¿Queréis cantar un poquito? Vamos allá Es una cosita muy sencilla Vamos allá ¿Están preparados? Allá va Con la U Con la U No con la O Claro, es que Cholo, cho, cho, cho Se queda Es mejor Mejor con la U Vamos a ver si ahora Además, es mejor para colocar la voz Vamos a hacer otro ejercicio Vamos a hacer otro ejercicio más fácil Con la U Con la U ¿Quién no sabe lo que se oye? Mucho mejor ¿Dónde va a parar? ¡Qué bonito!